Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver qué es admitir o conceder una tutela o una impugnación para el tema de las fotomultas. Muchas personas cuando van a pelear, digamos, fotodetecciones que no han sido notificadas adecuadamente o donde no identificaron plenamente el infractor y que ya tienen varios meses, entonces, esto es para los casos donde ya las fotodetecciones son viejas, porque cuando son recientes se pelea en audiencia, recientes, estoy hablando más o menos de los primeros dos meses, ya cuando tienen mucho más tiempo, ya a la persona no le dan, digamos, derecho a pedir audiencia ni a pagar con descuento, entonces la persona pone derecho de petición y ahí a veces ponen ya tutela por violación al debido proceso, impugnación, bueno, pone varios recursos. Entonces, a muchas personas, digamos, le responden una tutela por violación al debido proceso, ponen una tutela o inclusive tutela por no respuesta a derecho de petición, etc. Entonces, cuando se pone la tutela, hoy en día eso se pone todo es por internet, eso va a una sala de reparto, a través de la página ramajudicial.gov.co es donde se ponen las tutelas, ahí en uno de los primeros links que aparece, dice tutelas, aveas data, aveas corpus, perdón. Entonces, bueno, es muy fácil, la verdad, a través de la página de la rama judicial. Entonces, las personas, cuando ponen la tutela, eso no se va directamente para un juzgado, eso se va para una sala de reparto. Entonces, la sala de reparto, la oficina de reparto es la que se encarga de asignarle eso a un juez al azar, ¿cierto? Ellos ya tienen sus criterios para asignar un juez. Entonces, a partir del momento que ya le asignan un juez, a partir de que ya está en, digamos, en el sitio donde se supone que el juez va a resolver, le asignan ya a un juez, es a partir de ese momento que cuenta el tiempo para resolver la tutela. Entonces, a la persona, cuando ponen la tutela por primera vez, le aparece como un recibido, ¿cierto? Pero ya luego a los días, cuando ya le asignan el juez, le mandan al correo electrónico un acta, un acta, digamos, de reparto, se llama eso, con un número ya más largo, inclusive con el número del juez, el nombre del juez, bueno, un poco de cosas. Esa es la admisión de la tutela. Esa es la admisión de la tutela. O también, en muchos casos, a muchas personas le mandan un correo electrónico y le dicen que han admitido la tutela o concedieron la tutela, ¿cierto? El juez se dispone a admitir o a conceder. Entonces, la gente se confunde. Porque entonces, cuando el juez, cuando le llega ese correo electrónico donde dicen que admiten o conceden tutela, dicen, ¡ah, gané! No, eso no es que ganó el caso. O sea, la gente confunde el término conceder o admitir con que fallaron a favor. Eso no significa eso. Eso significa que van a estudiar el caso. Porque puede ocurrir que ni siquiera lo estudien. Puede que no lo admitan. Porque puede faltar algún dato. Puede, por ejemplo, faltar la dirección de notificaciones a donde, digamos, se va a notificar a la entidad accionada. O sea, digamos, el correo electrónico del tránsito. Entonces, si uno, por ejemplo, en la tutela no adjunta, digamos, dónde puede ser notificado el tránsito, pueden inadmitir la tutela por eso. Entonces, el hecho de que él la admita significa que va a estudiar el caso del juez. Entonces, cuando son tutelas, a partir de la fecha de admisión es que se cuentan 10 días hábiles para que el juez resuelva. 10 días, sin contar sábados, domingos ni festivos, y se cuentan a partir del día siguiente. En las impugnaciones, que es una impugnación, es cuando falla en una tutela en contra, entonces la persona puede manifestar, tiene tres días hábiles para manifestar que no está de acuerdo. Una impugnación es algo muy sencillo, simplemente es un escrito sencillito, pues, obviamente, con los datos, y en donde se dice por qué no está de acuerdo con la decisión del juez, y se manda, digamos, a la sala de reparto. O sea, el primer correo electrónico que le llega de la sala de reparto, de donde le dicen que les admitieron la tutela, a ese correo le dan responder, y adjuntan la impugnación, diciendo, pues, que, bueno, con el escrito de la impugnación, que no están de acuerdo por esto y esto y esto. Entonces, las personas cuando mandan impugnación, también ocurre a veces lo siguiente, que les mandan un correo de vuelta a los días, donde dicen que admiten o conceden impugnación. Entonces, la gente vuelve y se confunde muchas veces, y creen, dicen, ¡ay, no, me gané la impugnación! Admitir o conceder no significa que ganó el caso, no, significa que va, el juez va a estudiar el caso, y cuando son impugnaciones, a partir del momento en que admiten o conceden, es que se cuenta la fecha de 20 días hábiles, cuando es impugnación, para que el juez resuelva. Entonces, recuerden, las tutelas son 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de admisión de la tutela, no de la fecha en la que usted la manda, no de la fecha en la que le reciben en la sala de reparto, no de la fecha de admisión que se cuentan los 10 días hábiles cuando es tutela. Cuando es impugnación, se cuentan 20 días hábiles a partir de la fecha también de admisión. Entonces, para que tengan eso en cuenta y no se confundan, porque ya cuando es un caso ganado, cuando es en tutelas, por ejemplo, cuando es derecho de petición es muy claro, normalmente cuando es una respuesta a un derecho de petición ganado, dicen exonerar, la palabra exonerar es un caso ganado. Mucha gente hace, inclusive me van a dar respuestas, ay, ¿qué significa? Ganan un caso y no se dan ni cuenta. ¿Qué significa exonerar? Exonerar es que les van a quitar, digamos, la multa. Sí, exonerar es eso. Normalmente utilizan esa palabra exonerar o dar por terminado el proceso. Bueno, cuando es derecho de petición, cuando es en tutela es un poquito diferente cuando se gana el caso. ¿Por qué? Porque el juez no dice directamente, digamos, en resuelve. Normalmente tienen que mirar la parte, porque las tutelas normalmente las respuestas son largas, entonces miran la parte de abajo donde dice resuelve. Y en el resuelve va a decir, puede decir algo más o menos así, ordenar, reiniciar el proceso, ordenar la notificación. Entonces mucha gente dice, ay, yo que me gano con que vuelva a mí, me notifiquen. Ojo que eso sí es caso ganado, si se sabe pelear. ¿Por qué? Porque si el juez le ordena el tránsito, que a usted vuelvan y le manden la foto de detección, usted la recibe y ya la puede pelear en audiencia. Y en audiencia se puede ganar también, pero pues ya eso es un tema de otro video. O cuando tiene más de un año, el tránsito muchas veces no le vuelve a mandar la foto de detección, sino que de una vez declara la caducidad. ¿Cierto? Porque cuando ya eso tiene más de un año, eso le deben eliminar. Si no tiene resolución sancionatoria, eso también es tema de otro video. Pero en últimas, a pesar de que el juez lo que diga a la tutela es reiniciar el proceso o volver a notificar, el tránsito en la respuesta muchas veces simplemente exonera y quita la infracción, porque ya no pueden volver a notificar a la persona después de un año. ¿Cierto? Entonces, y lo mismo ocurre con las impugnaciones. Más o menos sería la respuesta de que ordenar, reiniciar el proceso o volver a notificar. Entonces, eso es lo que ocurre. Y así es pues como funciona el tema de las tutelas y los derechos de petición en el tema de las automultas. El tema es más profundo, pero básicamente, digamos, así es como funcionaría. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle en el gusta, compártanlo con sus amigos. Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá, ojo y aquí en la campanita de notificaciones. Dejo mi WhatsApp en la descripción del video. No atiendo llamadas y les respondo al otro día. Solo WhatsApp. Y dejo también en la descripción del video mi canal de Telegram. Ya vamos para casi los 700 suscriptores en mi canal de Telegram. Entonces, para que también se unan. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.